Sin hipocresía, señora Alcocer. Adiós rogando y con el mazo dando. Es el aforismo que define perfectamente la penosa nueva campaña de concientización sobre el matoneo en redes sociales que inició la señora Verónica Alcocer el pasado 26 de agosto. Columna de Carlos Noriega. Con la característica desvergüenza con la que se manejan la mayoría de los políticos del país, la primera dama de la nación sorprendió a los usuarios de X o Twitter en primera instancia con un video promocional de concientización llamado Desálmate en redes. La finalidad. Con gran diferencia a todo lo que rodea el petrismo y a sus aliados políticos, aquí el bastión procuramos en máxima no distorsionar la realidad, sin opinar basados en ella. Por ello arrancó señalando que la señora Alcocer ha sido clara en que su intención no va a escudarse y proteger la imagen política o estabilidad mental de su marido o familiares. No, va a deconcientizar lo que sufren los jóvenes y niños que son flagelados por el matoneo en redes y las otras formas de acoso que se dan en internet. En el contenido del micro video, el cual citaré más adelante, se muestran unas cifras realmente escandalosas sobre la situación y exclusivamente bajo ese prisma lo pongo a su consideración para ser más activos en proteger a nuestros niños y jóvenes en redes sociales. Delitos como el sexting, las amenazas de muerte y demás se están acrecentando a niveles peligrosos que muestran una marcada agresividad hacia esta población. Esta realidad, aunque no la visibilice a alguien tan impresentable, nos debe motivar como sociedad para poner nuestro granito de arena y así ir acabando con esta terrible situación. Empero y ya cumplió el deber con la verdad. El mal Tupillo La pestilencia causante del generalizado rechazo hacia la campaña nace de la trinidad compuesta por el quién, el cómo y el cuándo. Sobre el quién, aunque considero que sobra un poco profundizar, es benester señalar que las desaventuras de Alcocer, como sus comentarios en los videos filtrados por Revista Semana o la entrevista donde se burla de la vestimenta de su antecesora, deja muy mal parada a la primera dama para liderar una campaña de este tipo. Su esden y las cosas que la orbitan no son buenos referentes. Con el cómo profundizaré más. Van a postar en un video como la nueva Adalid de la Protección de los Jóvenes y Niños del Matoneo Redes, mientras su organización política se basa en jaurías de casas infectadas con rabia que no descansan hasta destruir la imagen de quien sea con tal de desviar la atención de sus contruinos escándalos. Es de las peores formas en que uno puede abordar la manera de masificar el mensaje de la campaña. Los resultados lo demuestran. La conversación tomó el rumbo más esperado posible y la propia existencia de este escrito es una evidencia más en el dossier que guarda el debate. Varios fueron los influencers que resaltaron la presunta hipocresía de todo el tema, sacando el expediente de las varias burlas del petrismo representado por la primera dama, le guste o no, hace a diario. El cuando es la cereza del pastel, tal vez por el pago de un mal karma o simplemente la despiadada mala suerte que viene acompañando a esta administración. Justo en el momento en que publica el video de Alcocer, se vuelve tendencia otro donde un acérimo asiago recalcitrante y cuanto adjetivo quepa para describir el fervor de esos seres avala promueve y festeja la expulsión arbitraria y violenta que hacen los estudiantes en contra de un derechoso en las instalaciones de la universidad pública, como no puede ser de otra forma. El contexto lo ha el propio Boulier, reconoció vara brava del petrismo en unos tweets más abajo. Así pues, el descontento se maximizó y terminó sepultando lamentablemente lo que pudiera ser una campaña con, y lo digo, muy apegado al principio de la UNAP. Buenas intenciones acerca de un tema muy delicado. Rumeando el asunto, la problemática del matoneo en redes en función del debate público es un tema serio que debe ser abordado desde todas las aristas posibles. Ya en estos escritos anteriores me he referido al mismo por encima, señalando puntos de quiebre que han degenerado en la situación actual, como la campaña del NU, la del CID en el plebiscito y la del actual presidente con el caso Guanumi. Si a la primera dama en verdad le interesa disminuir la violencia del matoneo en redes, en todos sus aspectos, como ella afirma, lo primero a realizar es usar su influencia dentro de su estructura política, que es claro que no es poca, para que sus perros de casa le bajen el tono y empiecen a debatir con la democracia exige, con argumentos. Pero esto es solo una solicitud idílica, que dejó en manifiesto más para señalar las culturas reales de la campaña y que debe ver como un intento desesperado ante la aluvión de críticas que la administración ha recibido desde el 7 de agosto del año pasado.